En esta presentación, echaremos un vistazo al proceso de auditoría relacionado con las cuentas de la cuenta de resultados. Así que a medida que hemos ido avanzando en el proceso de auditoría, notará que nos centramos en las cuentas del balance. Por lo general, ese será el caso a medida que lo hagamos, observaremos los ciclos de diferentes tipos de ciclos, como el ciclo de compras, el ciclo de ingresos o el ciclo de cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Cuando observamos esos elementos, en realidad tocaremos gran parte del estado de resultados. ¿Tipo de cuentas consideraríamos la cuenta de resultados? Podrías estar pensando, o, no, recién estamos comenzando aquí, porque revisamos el balance general. Y, por lo general, el estado de resultados es más largo que el balance general porque tiene muchas cuentas, la mayoría de las cuales son cuentas de gastos. Pero tenga en cuenta que muchos de esos tipos de cuentas, en realidad hemos hecho pruebas de auditoría para ellos a medida que avanzamos y probamos los procesos, los controles para esos procesos y las cuentas de balance, porque a medida que probamos las cuentas de balance, probamos los procesos y cuentas relacionados con ellos. Por lo tanto, cuando comencemos a mirar el estado de resultados, no será tan complejo como pensaríamos, porque muchos de los cubos que tenemos que llenar en términos de evidencia de auditoría para obtener suficiente. La evidencia de auditoría ya se ha hecho, ya que hemos estado completando el proceso pasando por el tipo de cuenta de balance. Así que ten eso en cuenta a medida que avanzas en el estado de resultados, podría parecer realmente tedioso, especialmente cuando estás aprendiendo estas cosas y estás empezando a decir, está bien, estamos comenzando con efectivo y vamos directamente hacia abajo en el balance y luego vamos a ir a los ingresos que va a tomar una eternidad. Pero tenga en cuenta que, obviamente, a medida que compilamos esos datos, también hemos estado llenando los cubos tanto como hemos podido para todos los demás tipos de cuentas y procesos que se están llevando a cabo y siendo lo más eficientes posible. Por lo tanto, a medida que llegamos a las cuentas posteriores, como las cuentas del estado de resultados, ya tenemos una cantidad sustancial de evidencia relacionada con ellas, con suerte en este momento. Por lo tanto, la auditoría de las cuentas del estado de resultados, a menudo la cuenta más grande en el estado de resultados es el impulsor más importante de los resultados operativos del negocio es la cuenta de ingresos. Así que claramente, los ingresos van a ser un factor determinante. La cuenta de ventas, la cuenta de ingresos, cualquiera que sea la cuenta de ingresos o de ingresos primarios, va a ser una de las cuentas más importantes o la cuenta más importante de la cuenta de resultados. Uno, porque va a ser un número grande, y dos, también va a ser lo que básicamente todas las demás partes del estado de resultados e incluso el balance general, puedes pensar en el propósito de que estén allí. Es decir, desde el punto de vista contable, al menos, el propósito del negocio es generar ingresos. La generación de ingresos es el propósito del negocio. Y, por lo tanto, la cuenta de ingresos reales, entonces, va a ser una de las cuentas primarias. Para eso está la existencia de todas las cuentas de gastos. Así que tres razones principales, los ingresos van a ser importantes, y algo a lo que tenemos que dedicar tiempo es una. Son normas contables complejas. Así que ten en cuenta que puede ser complejo saber cuándo vamos a reconocer los ingresos. Obviamente, utilizaremos una declaración de devengo o una base de devengo la mayor parte del tiempo cuando hablemos del proceso de auditoría, lo que significa que utilizaremos un principio de reconocimiento de ingresos. Pero ese principio de reconocimiento de ingresos, cuando reconocemos ingresos puede ser más o menos complejo, dependiendo del tipo de industria del que estemos hablando. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que entendemos cuándo se deben reconocer los ingresos con un alto riesgo de fraude. Porque, por supuesto, si una empresa está tratando de verse bien, ¿cuál es una de las cuentas principales? Va a ser una cantidad alta, ya sabes, en dólares, el tipo de cuenta que puede estar involucrada en ese proceso sería para algunos ajustar los ingresos de alguna manera, de alguna manera, que podría tomar diferentes formas. Y podría tomar formas como la prueba de corte es una forma en que podría usarse. Pero puedes imaginar que, si estás tratando de verte bien, ¿qué es lo primero que vendría a la mente de alguien si fuera a tratar de engañar en los estados financieros y verse bien? Bueno, ¿qué pasaría si publicamos una venta ficticia? ¿Derecha? Las ventas estarían aumentando. Las cuentas por cobrar estarían aumentando, todo. Los activos subirían y las ventas subirían. Por lo tanto, también habrá un alto riesgo de fraude en esa área. Necesidad de estimación. Entonces, si hay algún tipo de estimación involucrada, cada vez que tenemos que estimar algo, estimando cosas que están, ya sabes, relacionadas con los ingresos, como, cuánto de esos ingresos no va a ser cobrable. ¿Cuánto de ellos serán básicamente gastos de deudas incobrables? Si tenemos problemas de tipo de garantía, ¿qué tipo de problemas podrían incluirse con ese tipo de ventas? Porque, por supuesto, también van a estar relacionados con los artículos de venta. Emisiones de descuentos. Cualquier tipo de cosa que tengamos una estimación involucrada va a plantear las preocupaciones. Porque, obviamente, entonces una estimación no es exacta y va a estar sujeta a alguna fluctuación dependiendo de cómo se haga la estimación. Así que queremos asegurarnos de probarlo. Por lo tanto, audite las cuentas del estado de resultados. La auditoría de la cuenta de resultados dependerá de la cantidad de trabajo realizado en los controles internos de la empresa y las cuentas del balance. Así que recuerde, estamos aquí abajo en el estado de resultados. Ya hemos revisado todas las cuentas de balance, hemos pensado en los controles de todas las cuentas de balance, y en los procesos y la cantidad de. Las pruebas que hagamos entonces en el estado de resultados dependerán en parte del trabajo que hayamos realizado hasta ahora, y de la cantidad de cubos que se puedan imaginar de la evidencia que ya hemos llenado. Con relación con las cuentas del estado de resultados en las que estamos pensando ahora, los procedimientos sustantivos sobre las cuentas del estado de resultados podrían incluir cosas como los resultados de las pruebas de los controles para varios procesos de negocio. Entonces, cuando consideramos las pruebas de controles, eso es algo que vamos a aplicar a las cuentas del estado de resultados, porque cuando pensamos en esos procesos de negocio, algo que normalmente ya hemos hecho en términos del proceso de ventas y el proceso de compras, entonces se van a incluir, porque las cuentas del estado de resultados y las cuentas del balance general se incluirán en esas pruebas de controles, los resultados de las pruebas de las cuentas de balance y de las cuentas de la cuenta de resultados relacionadas. Por lo tanto, cuando consideramos la cantidad de evidencia, estamos considerando las cuentas de balance general que hemos probado, cosas como las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar y el ciclo de ventas, ya que pensamos en esos ciclos que también hemos probado para el estado de resultados o las cuentas de estado de resultados relacionadas. Queremos tener esto en cuenta los procedimientos analíticos sustantivos de las cuentas de la cuenta de resultados. Así que hablaremos de los procedimientos analíticos sustantivos. Recuerde que ese va a ser el tipo de procedimientos que me imagino al auditor sentado en la oficina de auditoría. No tiene que ser en la oficina del cliente. No estamos sacando facturas. Básicamente, estamos comparando números, haciendo un tipo de análisis de relación muy importante para el estado de resultados, porque obviamente, si tomamos el estado de resultados de este año, el estado de rendimiento, los ingresos y gastos, y lo comparamos con el estado de resultados del año pasado, el estado de rendimiento, tomamos la diferencia entre los dos tanto en el monto en dólares como en el cambio porcentual. A continuación, podemos analizar básicamente grandes cambios de un año a otro, y hacer cosas como este tipo de pruebas analíticas, y luego analizar, pensar más profundamente o profundizar en esos cambios que parecen significativos. Podemos hacer otro tipo de análisis de proporciones. El estado de resultados es un lugar donde, por supuesto, el análisis de ratio será una prueba muy útil de las cuentas de la cuenta de resultados seleccionadas. A continuación, habremos seleccionado las cuentas del estado de resultados en las que podemos hacer más pruebas. Ahora consideraremos el riesgo de control relacionado con el proceso de negocio, el proceso de ingresos. Los hallazgos de la auditoría son importantes porque los buenos controles proporcionan evidencia sobre las ventas, la provisión de cuentas por cobrar para cuentas incobrables y las devoluciones de ventas y la cuenta de provisiones. Ahora, tenga en cuenta que, al considerar esos controles, estamos mirando la cuenta del estado de resultados aquí, las ventas, el tipo de cuenta de ingresos, las cuentas del balance, ya que hemos considerado este proceso, así como estos controles relacionados con las cuentas involucradas en el proceso, la provisión de cuentas por cobrar para cuentas incobrables. Y luego también nos interesan las devoluciones de ventas y las cuentas de asignación aquí, que al ser una cuenta de estado de resultados va a ser un tipo de cuenta de ventas. Básicamente, una cuenta de ventas contraparece un gasto, pero en realidad es una especie de cuenta de ventas contra saldos. Los hallazgos de auditoría relacionados con el proceso de compra son importantes, ya que los buenos controles proporcionan evidencia sobre la mayoría de las cuentas de gastos. Entonces, por supuesto, cuando pensamos en el proceso de compra, en los controles relacionados con ellos, pensamos en lo que va a estar involucrado en el proceso de compra. Hemos considerado las cuentas por pagar, pero también hemos estado probando muchas de las cuentas de gastos con respecto al proceso de compra. Entonces, al considerar el proceso de compra, hemos estado haciendo pruebas en las cuentas del estado de resultados, incluidas muchas cuentas de gastos, pruebas directas de las cuentas del balance. Ahora estamos pensando en esas pruebas directas en la cuenta del balance. Las cuentas del estado de resultados generalmente se auditan mientras se auditan las cuentas del balance general. Entonces, cuando pensamos en las cuentas del balance, a menudo estamos auditando las cuentas del estado de resultados que están relacionadas con ellas, así como en ese proceso, por ejemplo, las cuentas por cobrar y la provisión para cuentas incobrables, las cuentas del balance también auditarán, en esencia, el gasto de la deuda incobrable. A medida que avanzamos en el proceso de auditoría de las cuentas por cobrar y la provisión para cuentas de cobro dudoso, notas por cobrar, inversiones, intereses devengados por cobrar, las cuentas del balance general que hemos revisado y auditado a medida que avanzamos en el balance general, también auditaremos los ingresos por intereses a medida que pensamos en esas notas por cobrar e inversiones, la propiedad, planta y equipo y cuentas de depreciación acumuladas. Las cuentas de balance que hemos auditado también auditarán las cuentas del estado de resultados a medida que revisamos esas cuentas de balance. Cuentas de hojas, incluidos los gastos de depreciación, las ganancias o pérdidas por venta o retiro de activos. Son cosas que, naturalmente, van a tener que ser auditadas, en esencia, al mismo tiempo, porque van a estar relacionadas con la cuenta del balance. Luego tenemos el seguro prepagado cuando pasamos por las cuentas prepagas y el seguro prepagado para las cuentas del balance. También, en esencia, estábamos reuniendo evidencia de auditoría sobre la cuenta del estado de resultados de los gastos de seguro, y luego tenemos la deuda a largo plazo y los intereses devengados por pagar. Como estábamos auditando la deuda a largo plazo y los intereses acumulados por pagar. También estábamos auditando que, al ser una cuenta de balance, por cierto, también estábamos auditando la cuenta de la cuenta de resultados de gastos por intereses. Así que notarán que, de nuevo, se han hecho muchas pruebas, muchas pruebas a medida que hemos revisado el balance general de las cuentas del estado de resultados, que ya son procedimientos analíticos sustantivos. Así que estos están en las cuentas del estado de resultados, procedimientos analíticos. De nuevo, estos son los procedimientos que hacemos. Básicamente, estamos en nuestra oficina de auditoría, y tenemos todos nuestros números, y estamos comparando y contrastando estos números desde la comodidad de la oficina de auditoría, sin tener que salir a los clientes. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en estos procedimientos analíticos. Así que tenemos el estado de resultados de tamaño común para el año en curso y el año anterior. Tenga en cuenta que esta será una forma en que podemos hacer la comparación y un poco más fácil de ver. Así que podemos comparar la nota, los números, los totales de la cantidad en dólares y ver las diferencias entre ellos. Podemos tener un estado de resultados de tamaño común, que básicamente es desglosar el estado de resultados y comparar cada elemento de línea con el número central del estado de resultados, ventas y tener una especie de estado de proporción. Y esto hace que sea un poco más fácil o diferente comparar y contrastar los números de la cuenta de resultados desde la perspectiva de un procedimiento analítico. También podemos echar un vistazo a la variación porcentual de las cuentas de la cuenta de resultados del año en curso y del año anterior. Así que eso sería más de nuestro tipo de alineación estándar que tendríamos el año actual que el año anterior. Tomaremos la diferencia en términos de montos en dólares, pero a menudo queremos ver esa diferencia en términos de un cambio porcentual, porque el cambio porcentual puede ser más fácil para nosotros mirar y considerar en qué cuentas queremos profundizar. Podemos considerar esto básicamente como un tipo de procedimiento de análisis vertical y un tipo de procedimiento de análisis horizontal y un procedimiento analítico. Contamos con análisis de tendencias y ratios. Por lo tanto, podemos observar las tendencias y podemos ver el análisis de la relación básica con una comparación de los saldos de las cuentas, así como una prueba de los saldos de las cuentas seleccionadas. Así que ahora tenemos las pruebas de los saldos de las cuentas seleccionadas. Es posible que el auditor necesite examinar con más detalle las cuentas de ingresos y gastos importantes. Por lo tanto, podemos elegir algunas de esas cuentas de ingresos y gastos. Podemos elegir algunas de esas cuentas de ingresos y gastos para analizarlas con más detalle basándonos básicamente en nuestro análisis, nuestro análisis de ratios o nuestros procedimientos analíticos, y podríamos estar considerando que algunas cuentas en el estado de resultados van a ser más importantes y básicamente queremos seleccionarlas y hacer más pruebas con ellas. Solo en general, generalmente. El auditor verifica las transacciones en la cuenta examinando la documentación de respaldo. Así que básicamente vamos a elegir las cuentas que queremos examinar con más profundidad. Probablemente obtendremos el detalle de la misma, el libro mayor, la actividad con respecto a ella, y luego probaremos la documentación de respaldo para esa cuenta. Las cuentas auditadas de este tipo suelen estar relacionadas con la declaración de impuestos sobre la renta y pueden incluir gastos legales y de auditoría, viajes y entretenimiento, contribuciones benéficas y otros ingresos y gastos. Tipo de cuentas y